¡Suscríbete al canal! ...a estar en la noticia, en la actualidad, una de las provincias de nuestra querida comunidad, Sori, en este caso concretamente Burgo de Osma. La reina, doña Leticia, vuelve a nuestra comunidad dos meses después de inaugurar las Edades del Hombre. En esta ocasión ha estado en el Burgo de Osma, en la clausura de una jornada sobre medios de comunicación y medio rural. Igual que hizo en Lerma, doña Leticia, ha estado media hora saludando personalmente a todos los ciudadanos que estaban esperándola. Supone darnos un espalderazo a toda la España rural que estamos luchando por tener un futuro mejor y supone que la Jefatura del Estado está implicada en este problema, que es un problema de Estado. Bueno, y en Salamanca hoy están de fiesta. Como cada 12 de junio conmemoran a su patrón, San Juan de Sagún. Imágenes bonitas de fiesta de la bella ciudad del Tormes, engalanada, para recibir al santo patrón de la ciudad de Salamanca. Salamanca, desde 1430, Salamanca 1479. Este fraile, Agustino, nació en Sagún, en la provincia de León, pero estudió y fue ordenado clérigo en esta ciudad de Salamanca. Salamanca, desde 1430, Salamanca 1479. Aportaremos un documental de un compañero de esta casa al respecto. El privilegio de las palentinas. No sé si ustedes lo conocían, pero hoy se lo vamos a explicar aquí en Vamos a Ver. Una historia que se remonta, nada más y nada menos, que al año 1386, durante el reinado de Juan I de Castilla. Esa banda de oro con la escarapela morada que se lleva en el traje regional y los valores que le infundieron a la mujer palentina. Y hoy, además, en el programa hablaremos de moda sostenible. Dos emprendedoras de Salamanca que hacen moda sostenible y veremos el porqué de esas prendas y de ese objetivo. El juez encargado del caso de la niña Sara y presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, nos habla de la sentencia y del caso. Según él, uno de los más difíciles, de una crudeza terrible y de los más feos, a los que jamás se ha enfrentado como magistrado. La escritora y enfermera Nieves Muñoz nos habla de las batallas silenciadas. Será Irene Curie, la hija de la investigadora Maggie Cugui, quien nos transporte a la Primera Guerra Mundial y nos haga presenciar la batalla de Verdun desde otra perspectiva. Utilizado como medio de consulta e interpretación de hechos, sueños, percepciones o estados emocionales, hoy lo empleará nuestro mentalista Max Verdier, el tarot. La artista malagueña Gisela Hidalgo y Diego Ugart llegan a presentarnos Sus dudas, un single muy pegadizo que pondrá música a la tarde de Vamos a ver. Mucha expectación para recibir en estas jornadas sobre medios de comunicación y medio rural a la reina Doña Leticia. Ahí la vemos saludando, como hiciera hace poco en Lerma, hace apenas dos meses. Más de media hora se ha entretenido pacientemente, amablemente, con todos los que se congregaban en la localidad del Burgo de Osma, para luego celebrar estas jornadas. Querida Sara Martín, muy buenas tardes. Venimos a Manuel Campo Vidal. Muy buenas tardes. Adelante, compañera. Cuéntanos. En estos sillones que tengo aquí detrás ha sido donde precisamente esta mañana se ha clausurado este acto de las jornadas de periodismo en el medio rural. Aquí hemos podido ver a diferentes periodistas, empresarios, a diferentes personas que están relacionadas con el medio rural y que han participado de estos dos días donde se ha puesto de manifiesto la importancia que tienen los medios de comunicación en la repoblación de la España rural. Pero lo que es todavía más importante es que en este acto de clausura, bueno, pues lo ha estado presidiendo la reina Doña Leticia, en una silla que tengo justo enfrente de mí. En esa silla ha estado sentada la reina Leticia, que ha estado muy pendiente de todo lo que ocurría en este acto y que se ha mostrado muy amable y muy agradecida del recibimiento que le han dado todos los vecinos del Burgo de Osma. Más de 20 minutos se ha dedicado a saludar prácticamente uno por uno a todos los vecinos que se han acercado hasta allí. La hemos visto arropando a los más pequeños que también han querido estar allí, se han querido llevar pues o un selfie o un autógrafo. Mucha expectación, mucha prensa y muchos vecinos se han echado hoy a la calle para recibir a la reina Leticia. Llegaba a las 11 en punto a la plaza de la Catedral y ha saludado casi uno a uno a los vecinos que se han acercado a recibirla. Desde la organización de estas jornadas destacan la importancia de la presencia de la reina en este acto de clausura para visibilizar y divulgar el problema de la despoblación en las zonas rurales que vive nuestro país. Supone darnos un espalderazo a toda la España rural que estamos luchando por tener un futuro mejor y supone que la Jefatura del Estado está implicada en este problema que es un problema de Estado. El objetivo de este seminario es potenciar la importancia que los medios de comunicación tienen en la repoblación de la España rural. Y el trauma de la despoblación existe, entonces genera un interés importantísimo. Profesionales de los medios, emprendedores y empresarios relacionados con el mundo rural han puesto el punto y final a las jornadas en una mesa redonda tratando de buscar soluciones y alternativas. Hemos comprobado que hay fórmulas, que hay soluciones, soluciones que pasan por nuevas tecnologías, soluciones que pasan por el cambio de mentalidad de muchos jóvenes cualificados. Pero estas jornadas son solo la antesala de la Feria Presura que se celebrará el próximo mes de noviembre y que han terminado, como no podía ser de otra manera, con un vino español, donde no han faltado los productos típicos de la tierra y un buen Ribera del Duero. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Fantástico! Estas jornadas que se han celebrado hoy en Burgo de Osma. Estamos con Nieves Muñoz, a la que vamos a saludar y dar las gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros. Nieves Muñoz. Buenas tardes. Que siempre se ha sentido escritora, aunque su carrera profesional fue por otros derroteros, ¿no? Porque eres enfermera, ejerces de enfermera pediátrica, además en un hospital de Castilla y León. Aquí en el clínico. Sí. Bueno, se puede hacer... Hay que ser polifacética en la vida. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, vamos, la literatura siempre ha estado conmigo desde pequeñita, que escribía cuentos. Pero bueno, ya en este país no se puede vivir solo de la literatura. Vamos a enseñar ese libro que acaba de finalizar la Feria del Libro y las batallas silenciadas. Este libro de Nieves Muñoz, que habrás vendido un montón. En la Feria del Libro. Ayer hablábamos con nuestra asesora, con Pepa, de esta Feria del Libro y ha sido un éxito. Se han incrementado hasta un 10% las ventas. Sí, yo en general no lo sé. Sé que mi novela ha quedado la tercera en ventas, según me ha comentado Estrella, que es la librera de la librería Oletún. Así que estoy encantada, no esperaba yo esta respuesta. Bueno, antes de las batallas silenciadas, ¿has colaborado en varias antologías? Sí. ¿Qué ves? Cuéntanos, relatos. Sí, vengo del relato corto. Yo siempre he escrito relatos cortos. No me atreví a dar el paso a una historia más larga, más por miedos internos que por otra cosa. Y bueno, sí, he participado en antologías solidarias, sobre todo, con compañeros escritores. Y tengo un librito infantil también. ¿Y cuál fue el momento en el que decidiste lanzarte y escribir las batallas? Pues el inicio de las batallas fue también un relato corto, que intenté presentar a un concurso. Y bueno, yo escribo mucho en el trabajo. ¿Ah, sí? ¿Te da tiempo? Bueno, por las noches. Trabajas más en la UCI pediátrica. Claro, trabajo en la UCI pediátrica, entonces las noches que son más o menos tranquilas, llevo el portátil y escribo allí. Porque bueno, en casa tengo dos niños, cuando empecé a escribir más en serio eran más pequeños y tenía poco tiempo en casa también. Y nada, me gustó muchísimo una historia que encontré, la historia de Irene Curie. Cuéntanos, cuéntanos un poco. Sin hacer spoiler, pero cuéntanos. No, es el inicio, el inicio de la novela es eso. A mí me impactó mucho la historia, porque todo el mundo conoce a Marie, Marie Curie, ¿no? A Marie Curie, sí, sí. Pero su hija tiene un novel de química, Irene Curie, que es menos conocida. Y es verdad, ¿y por qué se conoce más la historia de su madre que la de la... No sé, yo creo que abrió camino. Marie Curie abrió camino, fue la primera mujer que tuvo una cátedra de física, heredó, digamos, entre comillas, la cátedra de su marido cuando falleció. Y yo creo que es un poco la que abrió camino. Pero me gustó muchísimo la historia de Irene, porque ella, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, tenía 16 años, 1914, estaba estudiando física en la Sorbona, dejó los estudios de física, hizo un cursillo de enfermería y fue a ayudar a su madre a llevar los Petite Curie, que eran las ambulancias, los que eran camiones Renault franceses, que adaptó su madre para que tuvieran aparatos de rayos X portátiles, para poder llevarlos al frente y que los cirujanos pudieran... Podían trabajar mejor, ¿no? Trabajar, sacar los restos de metralla y demás. Qué de agua, ¿eh? Ya que te veo, que aquí uno se... Podemos beber tranquilamente porque los espectadores lo entienden y podemos seguir explicando esa estupenda y bonita historia que es un hecho real. Claro, claro. Es de donde arranca tu... Claro, entonces yo me imaginé la historia, ¿no? O sea, 16 años ella estaba con su madre, pero ya con 18 se fue a Bélgica, ella sola, a explicar a los cirujanos cómo funcionaban y cómo se leían las placas radiográficas. Entonces yo me imaginaba esa escena de una cría de 18 años enfrente de todos los cirujanos enseñando cómo tenía que utilizarlo. ¿Y en aquel momento? En aquel momento, en 1916. Sería curioso ahora, fíjate, a veces, y en determinados lugares llamaría la atención, fíjate. Entonces es el punto de partida de toda la novela. Hace más de un siglo. Ese es el punto de partida de tu obra Las batallas silenciadas. ¿Y hacia dónde nos lleva esta obra? Pues el título ya da pista. El título es un poco el resumen de toda la novela. Yo he querido contar la gran guerra desde el punto de vista femenino, porque parece que no participamos las mujeres en la Primera Guerra Mundial, no se cuentan sus historias, y fuimos un motor muy importante, desde muchas perspectivas. ¿Cuál desecarías, Nieves, sobre todo, de la participación de la mujer? A ver, yo voy a romper una lanza por mi profesión. Entonces, la enfermería ya era profesional en aquellos años, pero yo creo que se afianzó más en los hospitales de campaña en la Primera Guerra Mundial. Pero luego la mujer estuvo presente. Vamos, había ambulancieras también. En el ejército francés fue el más restrictivo respecto a las mujeres, pero en el británico y en el estadounidense participaron. O sea, que tomaron una parte muy activa. Y luego, ¿quién se quedó en las fábricas? Porque los hombres estaban en el frente. Al final estuvieron las mujeres. ¿Quién se quedó en los campos labrando la tierra y cosechando porque no había nadie para hacerlo? Fueron las mujeres. Y luego hay una historia, hay un personaje que tiene muchísima fuerza para mí, que es el personaje de Claudín, que es una prostituta. Entonces, el negocio del sexo alrededor de la guerra, de la Primera Guerra Mundial en este caso, pero en todas las guerras de los tiempos... Se te van a echar encima a muchas mujeres, ¿eh? No. Con ese papel. Sí, primero que lo lean. Primero que lean y que conozcan al personaje. Luego ya que me cuenten. Luego ya que opinen, ¿no? Claro. Bueno, de verdad que nos parecía muy interesante. Eres una paisana, eres castellano y leonesa. Has tomado de roteros diferentes, pero no tiene nada que ver con tu pasión por la lectura, por la escritura y por el atrevimiento a romper esos miedos escénicos y lanzarte a tu primer trabajo en solitario, las batallas silenciadas. Sé que has vendido muchísimo, que está gustando muchísimo, Nieves, y quería verte cara a cara, poder charlar, aunque fueran unos minutos, sé que además te vas... Tienes... Encantada, sí. Tienes un viaje de por medio esta tarde, pero te agradezco que hayas tenido la diferencia de estar aquí con nosotros para hablarnos de una gran novela. Muchas gracias. Espero que estigas otras muchas. Estoy en ello, pero a ratitos, a ratitos. Siempre hay que te lo permite tu trabajo. Pues gracias, Nieves Muñoz. Y me voy al otro lado donde nos espera nuestro siguiente invitado, que además estoy muy orgullosa de que esté aquí, muy contenta, y que espero no tardando, tengamos más reposo para hablar de lo que ha sido una gran carrera judicial. Tenemos al presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, a don Feliciano Trebolle, que muchos de los habituales, de los que acostumbran a vernos de tarde en tarde, o todas las tardes, que es mucho mejor, por supuesto recuerden más de una entrevista con el señor Feliciano Trebolle, al que tengo que agradecer personalmente, ahora que está casi poniendo fin a esa exitosa carrera judicial, muy vocacional, por otro lado, tengo que agradecer que ya hace muchos, muchos años fuera el pionero en esta tierra, en Castilla y León, en abrir las puertas del trabajo del día a día, del quehacer diario, de magistrados, de fiscales, de todo lo que conforma lo que hace muchos años, y él me va a dar la razón, era como un oscurantismo, y todos trabajaban en silencio, no se conocían, les miraban como algo muy lejano, cuando es todo lo contrario. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Efectivamente, fuimos pioneros en toda España, en la labor de aproximar a los ciudadanos a la justicia, y de facilitar el trabajo de los medios de prensa como vehículo idóneo para transmitir las noticias judiciales a los ciudadanos. Para hacer entender, ¿no?, ese trabajo ardo y complicado que tienen. Sí, porque no es fácil, no es fácil de entender, y yo siempre digo que una gran parte de la sociedad no comprende realmente el trabajo de los jueces y de los magistrados. y es bueno que nosotros no solo nos limitemos a editar nuestras resoluciones judiciales, sino en lo que podamos, sobre todo, aquellos que tenemos jurisdicción gubernativa, de poderlo explicar. ¿Sabe lo que le digo? Con toda la confianza y el cariño que nos une, que le veo estupendamente para que deje su labor como magistrado. ¿No le va a dar pena? Sí, me da pena, pero me supone también una ilusión muy grande. Diversos cargos me suponen un tipo de vida estresante que he ido aguantando con serenidad y tranquilidad, pero he dicho que un bastante. Un magistrado se jubila voluntariamente a los 65 años, luego hay una especie de jubilación cuasi forzosa a los 70 porque puede disponer de dos años más hasta los 72 y yo he dicho que esos dos años más ya no los quiero. Que no, que se retira en lo alto y en lo alto además y fíjese ese es el motivo de la entrevista porque espero poder charlar y que disfruten del señor Trebolle no tardando en ese espacio que tenemos los viernes de Háblame de ti. Él ha accedido gustos y nosotros estamos encantados de ello. Pero hoy vamos a hablar de lo que seguramente ha sido de los casos más feos, más duros que ha tenido que llevar a cabo con jurado popular y con la muerte de una pequeña de tan solo cuatro años. Sí, es un juicio duro, muy duro, donde hemos tenido que ver en las pruebas de los médicos forenses imágenes tremendas, tremendas y con una gran complejidad. La complejidad jurídica dio un procedimiento por jurado con terminologías jurídicas que finalmente el jurado, y yo estoy muy orgulloso de ello, lo ha entendido. La palabra condenar a una persona por comisión, por omisión, es de gran complejidad para nosotros, para los juristas y evidentemente tiene que ser mucho más para los miembros de un jurado. Sin embargo, yo estoy muy contento con la actuación del jurado y, bueno, pues en síntesis ha sido un juicio duro, el juicio por jurado más largo que se ha producido... Un mes, ¿no?, prácticamente. Sí, casi, casi, más, 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 más de un mes han sido cinco semanas. El juicio más largo en la historia judicial de Valladolid ha sido el que se conoció como el clan de los Monchines que duró cerca de tres meses. Pero como juicio por jurado este ha sido el más largo porque lo habitual es que un juicio por jurado venga durando aproximadamente no más de una semana. No más de una semana. Han sido bastantes más y es la primera vez que en nuestra comunidad, no solo en Valladolid, sino en toda la comunidad de Castilla y León, se aplica la pena de prisión permanente revisable. Sí. Evidentemente va a quedar para la historia. En Castilla y León, en Valladolid, en este juicio, concretamente, pues se ha aplicado la pena de prisión permanente revisable. Y para explicar esto, pues conviene que la sociedad sepa distinguir entre lo que es un homicidio y un asesinato en primer lugar. Un homicidio es cuando una persona de forma intencional buscándolo dirige su conducta para matar a una persona. Dicho así, con esta simplicidad, eso es un homicidio. Para un asesinato, que es una figura mucho más agravada, la figura más grave que existe en nuestro código penal, se requiere algo más y es buscar con intención matar a una persona pero a través de una serie de circunstancias y se llaman alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesa. En este caso concreto, en la persona del hombre acusado y condenado en esta primera instancia, pues concurría la alevosía y concurría el ensañamiento. La alevosía porque supone el perpetrar la acción de matar a una persona sabiendo que esa persona está totalmente indefensa y que no va a poder defenderse. Con esa actuación, esa persona autora de ese hecho criminal busca dejar en situación de indefensión total a la víctima, anular la posibilidad de defensa que tenga la víctima y en este caso concreto, por la constitución física de una niña de cuatro años, por la constitución robusta del autor de los hechos y porque la niña tenía cuatro años es evidente que concurre la alevosía. El ensañamiento es cuando una persona no solo busca matar sino busca hacer sufrir de forma inhumana y deliberadamente a esa persona y en este caso pues también ha concurrido sobre todo por los informes de los médicos forenses donde hemos presenciado momentos muy duros muy duros. Ahí yo he anulado la posibilidad de que se viesen por las cámaras de televisión y a través de los fotógrafos que se observasen las fotografías quise cuidar la imagen de la víctima pero he permitido que a través de la escucha de la audición llegase por los medios de prensa todo lo que se estaba desarrollando es decir apartando el morbo pero si la información de la dureza de lo que se estaba tratando efectivamente ha sido una cosa de hacer compatible el criterio de que llegue a la sociedad como se está desarrollando el juicio a impedir que esas imágenes tremendamente duras pudiesen ser vistas por la sociedad con un afán exclusivo proteger la memoria de esa niña y además para poner la pena de prisión permanente revisable que la recoge el código penal se requerían otras dos circunstancias que la víctima fuese una persona menor de 16 años y en este caso así concurría y por otra parte que esa muerte de esa persona fuese consecutiva a una acción previa que era un delito de agresión sexual en el hombre acusado concurrían todas estas circunstancias que yo he dicho esto es alevosía ensañamiento muerte de una niña menor de 16 años y hecho seguido tras una agresión sexual en la actuación de la mujer persona acusada concurría a la alevosía porque al ausentarse de su casa ese día ella sabía que su hija era una persona en situación de indefensión concurría a la alevosía no concurría al ensañamiento porque hay que distinguir que ya no fue la autora material de los hechos y la diferencia es grande sino que se la ha condenado por una comisión por omisión y aquí el jurado ha entendido muy bien lo que traté de explicarse que es un dolo directo de representarse una posibilidad de muerte de la niña y pese a eso seguir para adelante con su actuación y otro que es un dolo eventual que no es el saber que se va a producir ese resultado sino el representarse la posibilidad de que ese resultado vaya a producirse y aquí el jurado optó por contestarme a mis preguntas que existía un dolo eventual que ella en el momento en que se ausenta para ir a su trabajo se representa la posibilidad por todas las lisiones anteriores que se habían ido produciendo en el transcurso de una relación sentimental de aproximadamente algo más de un mes de que ese hecho se podía llegar a producir contesta afirmativamente y lo declara aprobado el tribunal del jurado y me lleva a mí en consecuencia a declararla culpable a ella por un delito de asesinato por comisión por omisión pero no por las dos circunstancias del acusado hombre sino solo por una circunstancia que motiva que se pueda imponer la pena de prisión permanente revisable que es que la persona muerta era una persona menor de 16 años y ella era consciente con esa representación de que su hija tenía cuatro años entonces la pena que para uno y para otro fija el código penal obligatoriamente no facultativamente es la pena de prisión permanente revisable en él no concurre ninguna circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal y le termino imponiendo en la sentencia porque esa es la contestación que me da el jurado a las 138 preguntas que yo le presento después podemos hablar si queréis de esto y en consecuencia se le impone la pena de prisión permanente revisable en cuanto a ella concurrían dos circunstancias atenuantes que las recogió a mis preguntas el tribunal del jurado una era una especie de atenuante analógica a lo que es una obcecación esto significa que ella queriendo a la niña y la niña queriendo y buscando la protección de la madre porque en aquella mañana la niña se levantó sobre las 7 de la mañana y quería irse con la madre al puesto de trabajo que esta tenía y no quedarse al cuidado de la pareja sentimental la madre pese a ello y repito queriendo a la niña prefirió darle prioridad a la relación sentimental un proyecto que tenía de relación sentimental con su pareja y y obvio el darle preferencia antes que nada a la protección de la niña esta es una circunstancia analógica de obcecarse y junto a ello hemos apreciado también una circunstancia atenuante analógica a preguntas también mías y que contesta el jurado de entender que la madre ha intentado colaborar con la administración de justicia y ha intentado colaborar en muy distintos extremos después de la producción de los hechos la madre permite el registro sin necesidad de autorización judicial en su domicilio se somete a las pruebas de ADN permite así mismo otra serie de pruebas en orden al esclarecimiento de los hechos y en su declaración nos aporta algo muy importante que nos dice y si no lo hubiese dicho ella esto no hubiese salido que la niña a las 7 de la mañana quiso irse con ella y no quedarse al cuidado de Roberto con ello nos aporta una serie de datos indiciarios al decirlo en esta declaración que han sido muy importantes a la hora de llegar a una conclusión en la sentencia y es que esta declaración la perjudica a ella porque ella está reconociendo que la niña ha querido irse con ella y sin embargo ella sabiendo todo lo que había acontecido en el transcurso de un mes de lesiones de la niña pues decide ponerla y dejarla al cuidado y por otra parte algo muy importante la niña no quiere quedarse al cuidado de la pareja sentimental y prefiere irse con la madre lo que nos arroja unos indicios de que algo le pasa a la niña con esa pareja sentimental y nos colabora para poder dictar sentencia condenatoria para él porque él niega en todo momento ser el autor de los hechos esto lo he entendido yo a esta contestación que me da el tribunal del jurado como aprobado que puede ser una circunstancia atenuante y cuando concurren dos circunstancias atenuantes se baja la pena de prisión permanente revisable el código penal nos obliga a bajar la pena en un grado y ese grado es la pena inferior a la prisión permanente revisable que va de 20 a 30 años como no concurre ninguna circunstancia agravante además de los propios elementos de lo que es el delito en la conducta de la madre yo le impongo la pena máxima que me permite el código penal que son 25 años y todo esto es complicado de explicar y es lo que acabo de tratar de explicar en este momento a los telespectadores muy claramente pero la tarea de un magistrado que tiene que explicar todas estas cuestiones y otras muchas durante más de un mes a un jurado es una tarea también ardua sí pero bonita bonita yo realmente he disfrutado tratando de explicarles cuando le entrego el objeto del veredito 136 son 138 de numeración más preguntas que me han introducido las partes al entregarles el objeto del veredito y puede ser que en total se acercasen a las 150 preguntas no es normal un procedimiento ante el tribunal del jurado viene teniendo el objeto del veredito entre 50 a 70 preguntas en este caso yo he conocido muchos procedimientos ante el tribunal del jurado y evidentemente es muy difícil que en un procedimiento de esta naturaleza se pueda llegar a poner ese número de preguntas he tratado de simplificárselo con preguntas muy simples de tres líneas o de cuatro líneas a los miembros del jurado para que no tuviese ninguna complicación a la hora de tener que contestar las preguntas pero yo también tengo que reconocer que la labor del jurado ha sido impecable ha estado a la altura nos cuestionábamos en la semana pasada si por qué por qué la madre continúa teniendo la guardia y custodia de la hija mayor si yo entiendo que se cuestione uno eso vamos a ver el código penal cuando fija la pena de privación de la patria potestad dice que ha de tener relación directa con los hechos yo esto lo he interpretado en el transcurso del juicio se ha declarado probado porque ha salido con la actividad probatoria que la otra porque era privación de la patria potestad respecto a la hermana porque la víctima ha fallecido entonces la de la actividad probatoria que ha salido en el acto del juicio es que la relación de la madre con Andrea que es la hermana mayor es muy buena y el cariño que le tenía Andrea a la madre es muy buena y en el transcurso del juicio no ha salido en ningún momento ningún dato que ponga de relieve que la madre no haya cumplido con los deberes y con los derechos propios de la patria potestad para su hija Andrea yo esto lo he motivado y lo he aplicado a la sentencia que he dictado esto es no he entendido que la privación de la patria potestad de la hermana Andrea de la víctima hubiese tenido relación directa con los hechos que son exclusivamente respecto a la niña Sara o sea que es compatible una cuestión con la otra puede ser que no se entienda pero yo lo acabo de explicar y lo acabo de motivar en el transcurso del juicio no tiene sentido que se le prive de la patria potestad a la madre cuando la madre respecto a esa niña Andrea ha llevado a cabo una actuación impecable en todo momento y así ha quedado constatado a través de la prueba practicada en el acto de juicio pues esto son las leyes señor Trebolle así se aplican efectivamente y así se explican por usted pero no en esta ocasión sino siempre que se le ha requerido y con ese compromiso que ha tenido desde hace muchos muchos años cuando no se entendía así por los magistrados así que nos vemos no tardando enhorabuena por esta sentencia y por las cientos de sentencias que he hecho a lo largo de todos estos años muchas gracias por venir a explicarlo una vez más muchas gracias a vosotros porque esto es bueno es bueno que la justicia sea conocida como se trabaja y este es el vehículo idóneo para que los ciudadanos conozcan realmente como llevamos a cabo la administración de justicia pues cuando ahora los magistrados entran por teléfono vienen presencialmente y otros miembros de la de nuestra judicatura a explicar a entrar a debatir a sentirse dentro de la sociedad que evidentemente forman parte de esta sociedad impartiendo justicia y aplicando las leyes existentes en buena medida sé que no le pesa pero por si acaso le pesa en buena medida es culpa suya no, no me pesa en absoluto todo lo contrario yo he tratado hemos sido pioneros en España digo porque sé que tiene modestia al respecto pero es que es así es que en buena medida abrió ese camino hace muchos, muchos años sus primeras palabras al inicio de este reportaje lo dice todo yo llegué hace 16 años a la idea de que la justicia tiene que aproximarse al ciudadano y que los medios de prensa pues son el vehículo idóneo para ello y por lo tanto abrí las salas de la audiencia provincial a los medios de prensa facilitándole su labor y yo estoy muy orgulloso y a los alumnos también que también hablaremos de ello también muchos ciudadanos muchos estudiantes efectivamente gran labor gracias de nada gracias a vosotros siempre igualmente bueno vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a escuchar a dos cantantes a Gisela y a Diego Hugart ellos están ahí y en unos minutos en nuestro escenario pero habrá más no se lo pierdan dudas dudas de este amor que siento no se lo pierdan